Así que vamos a jugar un poquito a Tommy Herr para la gente de YouTube que me esté viendo ahora no sé cuándo vais a ver este vídeo porque he venido de vacaciones, me fui de vacaciones y bueno, pues esto lo veréis algún día y para los que estáis en Twitch pues vamos allá, vamos a darle cañita y hablar, seguir hablando de Cositis ¿Qué cojones he estado haciendo yo aquí? ¿Yo? ¿Qué hostias he estado haciendo? ¡Ay no! ¡Puta que me parió! ¡Lore! ¡Hola Lore! Has vuelto, ya se ha acabado se ha acabado lo bueno ¿Ya se ha acabado lo bueno? ¿Ves? Has venido y ha dejado de hablar de Punta Cana de las guagueridas que hicimos allí Madre mía Y Lore se quiere venir con nosotros a Punta Cana Madre mía Que ahí hay muchos Bostons No te digo nada Yo solo te aviso que allí hay muchos Bostons Muchos Bostons Y es de ir muy de ir a hacer el Golfo No te digo nada No, no te cures otra vez A ver Pero yo tengo para ponerle a esto algo No, a esto no A esta sí A esta tengo yo No La escopeta Ahí ¡Hombre! ¡Nia! ¡Qué tal! Guapísima, preciosa, bellísima ¡Uy! Un capítulo Es un capítulo Un capítulo nuevo Del 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 lobo Vamos a ver el capítulo del lobo Me gusta mucho ver los capítulos que pone en este juego Es un lobo ruso Es un lobo ruso No, he dicho Nia He dicho Nia No he dicho Ileana He dicho Nia Nia He dicho Nia He dicho Hola Nia He dicho Nia He dicho Nia Me ofendes ya Mira que Mira como trabaja el lobo El lobo Bueno, ya está, ¿no? Tenemos que ir a no sé qué de Petrov Detena a Petrov en el teatro Ah, ya sé dónde estoy ¡Perro! Me parece muy fuerte lo que estáis Me estáis criticando Me estáis criticando Con lo que yo Os quiero Y lo que Poco Y lo poco que me queréis Estoy cagando Pero sin cagar Pobrecita Eres como un perro Tu amo te azuza contra alguien Y tú te lanzas a la yugular Hazme un favor Y no te incendiñes con la barra, ¿vale? ¿Qué es eso? El fuego está electrificado Es una... ¡Cabronazo! Ya verás cuando te pille Aguanta, camarada mayor Voy a intentar reducir la ca... Me da igual si tengo que arrastrarme Voy a trincar a ese hijo puto Me ha reducido la carga ¿Estás bien, camarada mayor? Lo he pasado peor Mucho peor No se me va a intentar Joder Solo observo y analizo Anal hizo Yo también digo esas cosas que... Hago esas cosas que decís vosotros Me quemo, me quemo, me quemo Seguramente Joder Me han jodido Me han jodido Cómo os gusta criticarme Os encanta Bienvenido al teatro robótico Maya Plisetskaya Hogar de la primera compañía de robots artistas del mundo Quiero hacerme un tatu Dice Lore ¿De qué, Lore? ¿Qué tal? Compra entradas por adelantado para nuestra obra El corazón del robot Un átomo de paz No me parece nada pacífico Emociones garantizadas Algo Te voy a decir una cosa que te va a decir mucha gente Hazte un tatu De algo que no te arrepientas dentro de unos años Ah, vale, gracias, Ileana Ya me basta con lo que tengo en la vida real Gracias Corre a la taquilla para no perderte el mejor espectáculo de todo, 1955 Ciao Vale Aquí puedo hacer... Mira, otro capítulo Sí, 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 sí Querido ¿Cuándo matarás a esa escoria de Petrov? ¿Cuánto tiempo vas a seguir perdiendo? Estoy persiguiéndolo Ah, no hurgues en la herida Estoy harto de ese cabrón enfermo Usó a sus estúpidos robots para matar gente Y ahora no encuentro a nadie a quien atar Cambia de tema o cierra la boca ¿Me quieres, cariño? Dímelo ¿Podrías entrar en mí más a menudo? Sí, ya, aún más a menudo, ¿eh? No hay suficiente polímero en el mundo para satisfacerte Soy una mujer que sabe apreciar las cosas buenas, cariño Y no tengo gustos baratos Podría hacer tanto por ti Pero si quieres que lo dé todo Te va a salir caro Sí, me he dado cuenta ¿Disfrutas estando conmigo, guapetón? Sí, estoy gozando como un perro Venga, vamos al lío Oh, qué macho tan rudo y salvaje Estoy que ardo ¿Cuándo acabará esta mierda? La puta máquina Me parto la polla Me parto la polla Me parto la polla con la máquina Mira, en serio Es la hostia Es la hostia la máquina Esta está más salida que yo Joder 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 Pero, a ver Lo que ha dicho O sea Es bastante light O sea Su Otras veces cuando te la encuentras Porque es una máquina Que no siempre es la misma Dice cosas más turbias Pero mucho más turbias Oh, qué bueno, tío Qué bueno Qué bueno La máquina morbosa Estoy volando, gatos Voy a decir otra cosa Vale, aquí Esto puede Voy a llevar demasiado Coño, no Me he equivocado Bueno, vamos Coño 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 Que te jodan, cabrón. Sangre por sangre, ¿no? Uy, este bicho... Este bicho pega más duro. No. Que te jodan, cabrón. ¡Toma el porculo! Pues la música está un poco ahí. Se emociona la música, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Ah, coño! ¡Oh, peluchín! ¡Peluchín, barra baja clip raidea mi stream con unos espectadores! ¡Hola, peluchín! ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás, tío? Espero que estés fenomenal. De todo. Dentro de lo que cabe. Yo me estoy quemando. Mejor que nunca estoy... ¡Oh, eso! Me encanta lo que acabas de decir. Me encanta. Me encanta, tío. Me encanta. Yo ojalá pudiera decir lo mismo, pero... Estamos, que no es poco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No transforméis. No transforméis a los bichos. No hagáis cosas. Césis. Vale, y ahora... ¡Payaso! ¡Porque hoy morirás, mayor! Hostia, mucho ánimo que no sea nada, güey. ¡Rey! ¡Dios mío, güey! No es nada. No me va la vida como me gustaría. Había entendido, güey, en vez de rey. Creo que si me tiro aquí voy a morir como... Es que estoy medio... Medio achilenizado. Amexicanizado. No sé. La de güey soy yo, güey. A este hombre no voy a hacer nada. No me ha hecho nada. No me estás haciendo nada. No te voy a hacer nada. Ay, que me muero. No, pero aquí me has... Voy a meterme primero aquí. A ver si es la máquina salida. Acceso permitido. No, es la normal. A ver si puedo mejorar algo. ¿Qué necesito mejorar? El arma de combate cuerpo a cuerpo. Necesito mejorarla. Hola, güey. Requete, güey. Requete, güey. Esta sería aconsejable... Mejorarla, tío. No tengo los moduladores estos no tengo ninguno. Bueno. Vamos. Son las seis ya. Ay, coño. Voy a grabar. Que si no grabo... Te voy a grabar de dos. Vale, amo. A ver qué hay por aquí. No te lo crees. Tú. 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 ¡Hostias! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Cuidado! ¡Hostia! Bueno, ¿cómo voy, eh? ¡Voy a tope! Reventando todo lo que pillo, eh. Todo lo que me dejan. Todo lo que me dejan. ¡Voy a tope! ¡Ay! Ahí está. ¿Cómo hago puzzles, eh? Si más soy inteligente ¿Cómo pueden surgir tipos como Petrov De una sociedad próspera como la nuestra? ¡Coño! ¡Hostias! ¿Cómo se mataba este tío? ¡Hostia! ¿Cómo se mataba este tío? Ya no me acuerdo Creo que era solo combate colpador Sí Combate colpador Bueno No, se le puede matar Claro Hostia, me está reventando el hijoputa este Me ha matado Me ha matado Mira cómo me come Qué bien me ha comido, eh Me ha comido perfecto Cuánto odio Estoy dormidísimo todos los días A ver Creo que voy a hacer una cosa Autorización Mayor No tengo uno de fuego De fuego Ahí estamos Ahí estamos Selecciona el procedimiento de esta Esto fuera Claro Llevar esto Llevar esto O vida No puedo llevar vida Creo que llevo muchas armas Creo que llevo muchas armas Demasiadas armas Creo No No Soy gilipollas Soy gilipollas Llevar esto 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 Hostias, no Vale, me lo voy a ganar Vale, perfecto Perfectísimo ¡Había un arma en la pared en el ángulo! Así que... ¡Hoy te atenderé yo! Ahí, no está Y ahora, antes de entrar aquí, grabo Me curo Y le pongo esto aquí Y esto ¿Cómo pueden surgir tipos como Petrov de una sociedad próspera como la nuestra? Bienvenido a nuestro asombroso espectáculo El público arrestará al personaje principal Oye ¿Y por qué? ¿Alguien me ha hecho daño? ¿Alguien me ha hecho daño? ¿Alguien? Alguien me ha hecho daño y no sé... No sé con qué No sé si No sé si ¿Alguien me he hecho daño o no sé? Alguien me ha hecho daño ¿Alguien me ha hecho daño? Alguien me ha hecho daño ¿Quéente me ha hecho daño? Joder Bueno, ya, ¿no? Bueno, ya, ¿no? Bueno, ya, ¿no? Bueno, ¿pero me dan? Ah, pues si no me dan, de puta madre Mira, me he quedado atascado aquí Y aquí nadie me mata El bug Encontra el bug No, 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 no Pues como no vengas de aquí, no te pongas nada. Me he escondido entre dos. Cojones, ahora espérate que todavía me matan. Hay que matar todas estas mierdas, que me han estado dando por tu... Esa es estrategia, Ilyana es estrategia, tú no sabes de estrategia. Es estrategia sexy, porque soy sexy. Tú no sabes de estrategia, eres malísima al fornite. Y yo tengo una voz super sexy. Que no te recuerdes el que lo de mi voz sexy. Me voy a grabar. ¿Puedo mejorar algo? Joder, me muero. No puedo mejorar. Autorización, Mayor Nietzsche. Es que esta granada no se utiliza. Así está bien, querido. Bueno, venga, vámonos. Vamos. Que bueno soy, eh. Con los puzles. Buenísimo con los puzles. No veo una mierda. No veo una mierda. A dormir. Y yo exijo que te calles y dejes de tocarme las narices con tu existencia inútil. Pelotas, pelotas, pelotas. Lo capturaré con vida en menos de una hora. Intenta no fallar a Dmitry Serkeyevich, al menos esta vez. Que te den. No deberías comportarte así. El camarada Stockhausen no tiene ninguna culpa. De verdad intenta ayudarte. Sí, ya. De verdad intenta robarle la chica a Petrov. La, 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 la. A ver, azulito. Azulito. No, pero este no. Este no vale. Pero, espérate. Ah, coño. Coño. ¡Calla, hombre! Deja ya de tocar los huevos. ¡Hombre ya! Todo el día tocando las pelotas. ¿Aquí que hay? No hay nada. Una escalera. Relaja. 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 Vale. Vamos para allá, chicos. Ahora es el momento en el que voy a enseñar el culo. Así que, atentos. Atentos, eh. No lo perdáis. Si os lo perdéis. Si os lo perdéis. Luego os arrepentiréis toda la vida. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! Ya veo que alguien está atenta. A ver si me ve el culo o no. Acceso permitido. ¡Ah! ¡Has caído en mi trampa! ¡Mapacha! ¡Has caído en tus propias ganas de verme el bullate! Hebeания. Ha sido engañada por mi juego mental. ¡Ja ja! Yo estoy aquí jugando al HIFI. Ya, ya. Ahora, en vez de estar viéndome y participando. Estás ahí jugando al HIFI, pero vi ahí, me parece bien, me parece bien. Son cosas que pasan en la vida Seguro cuando está tu novia ahí Viendo, le ves todo el rato Y a mí que me follen Pero ya estoy acostumbrado Mod holgazana Sí, como está mala Pues si no tiene que ir a trabajar Pues está en ese modo Oye, ¿puedo fabricar algo nuevo? No tengo nada Olgazana Olgazana, pero guapa Es olgazana, pero guapa Eso hay que Hay que decir la verdad Aquí hay algo Que me quiere violar Hostias, no No hay algo Hay una puta mierda de esto No, 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 no No, no, no No, no, no Esta es mi parte favorita en el teatro Incluso después de que las encantables actrices fueran reemplazadas por robots igualmente encantadores Este lugar nunca dejó de rebosar el otismo Te asustes un cojodio de vida Configurar y ajustar a las bailarinas antes de una opción siempre ha sido bastante sexy Solo digo Ella solo dice Pero ahí abajo ya está Ja Bien 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 Soy buenísimo con los puzzles, eh Soy buenísimo Ah, mira Qué guay Aquí hay una caja de Oye, ¿he recargado este arma? No El que ves El que ves El que ves El que ves Iliana La mapacha Guapísima Iliana la mapacha guapísima Qué maldita Me voy a quedar atascado ¡Uuuuuh! ¡Kemi of Rivia! ¡Bienvenido al stream! ¡Eres lo más grande! ¡Muchísimas gracias por el follow! ¡Y bienvenido a este mi stream! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está este juego? Muy bien Lo único He de aportar un dato Los que veáis este juego como una especie de shooter De locura y tal Que parece que es lo que vende Es un juego no lento Pero sí que hay que estar con las armas Viéndolo mucho Y tal, porque es complicado Es complicado No es ponerte a pegar tiros y ya Hay que pensarse mucho las cosas Ver que llevas en el inventario Sí Así Sí, más o menos Más o menos como un Bioshock Más o menos como un Bioshock Pero yo creo que Bioshock tenía mejor jugabilidad Porque no era tan lento En lo que es La jugabilidad Aquí es que ves los trailers Y ves que va a hostia todo Tal, no sé qué Y sí, no En los trailers no muestran nada Que no sea real del juego Pero Sí como que le falta ese rollito De Bioshock De velocidad Porque aquí hay mucho de lootear Muchísimo Mucho de lootear Mucho de investigar cosas Coño, ¿por dónde voy? Por aquí No veo un pimiento Le falta una linterna A este juego ¿Por aquí? ¿Por aquí? No Cojones Ah, mira Aquí hay un cofre Pero sí Ahí lo tienes en Game Pass Para PC y para Para Xbox Así que Es una buena Una buena oportunidad Para probarlo ¿De cojones voy? Estoy atascado Bueno, esto era para lootear Y hasta También la historia Te tiene que llamar un poco Es una historia De una unión Soviética Distópica Donde Se supone que la segunda guerra mundial Ganó La ganó La unión soviética Entonces es mucho rollo Muy comunista Muy y tal Si no te mola Ese rollo Pues a lo mejor No te No te llama tanto la atención Oye Y si voy por aquí Es que claro Podría ir por aquí Voy por aquí Ostras Que hay cámara Oye Estoy orientando la cámara No sé si va ¿Dónde me he metido? Todo lo que sube Baja Eh, quita Coño Me curta Para, hostia Para, hostia Bueno, voy a hacer calma, a lootear, a lo que hay aquí Mapacha, mira que culo Mira, 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 mira Coño, una gallina Ya no veo nada Pero veo que estás atenta Es mi objetivo, distraerte de tu juego La mapacha me está viendo Pero me ha dejado ahí de fondo Voy a ir por aquí La estoy distrayendo de su juego Está... Bueno, dice que está enferma Pero yo creo que es mentira Que no quiere ir a trabajar y es normal La mapacha no quiere ir a trabajar Y es normal Es verdad, tienes que jugar, sí A Petrov se le ha ido la olla Tras un análisis de Petrov y en vista de su reciente discusión con Narisa Filatova He llegado a la misma conclusión ¿Lo has analizado? Es una situación habitual Él la amaba, sus planes de vida divergieron Ella puso fin a la relación y él perdió la cabeza Vaya, supongo que tiene sentido ¿Qué clase de espectáculos se hacen aquí? Sobre todo ballet Una obra titulada El corazón del robot Un átomo de paz Tuvo bastante éxito últimamente Me estoy muriendo de tos Tanto que hoy me dieron mis costillas Porque te donan a ti las costillas Que tienes poca chicha Para cubrir las costillas El primer ciudadano soviético en el espacio Ya se verá El sitio está bastante jodido en estos momentos Ay Oye, las bailarinas son solo bailarinas Por cierto Semana que viene La semana que viene No, la semana que viene no Bueno, la semana que viene sale juegazo Pero vamos a tener fuerza Estás huesuda Estás huesuda No delgadita, huesuda Las bailarinas no son solo bailarinas Huesuda Robosexual Diccionario de la lengua rusa De Alcegov La palabra Robosexual Es un término humorístico Que define a una persona Que goza de relaciones íntimas Con máquinas Por lo general Mientras manipula Vale, ya lo pillo Pues que vaya y manipule Lo que le parezca Lo que haga con sus androides No es asunto mío Aunque he de admitir Que están Bastante buenos ras Es verdad Yo también He de admitirlo Vamos a dejarlo por ahora Calla He de admitirlo Las Robosexuales Estas están muy buenas A ver Recursos suficientes Ya tienes el poder ¿Cómo? Pero si esta ya la tenemos hecha Mejorar A ver ¿Qué podemos mejorar? No podemos mejorar Una mierda Esta es que la Es que no No tenemos El receptor este No tenemos Tío Esto ya está A tope El filo El filo Si se puede mejorar Bien Eso está bien Porque el filo El filo Si quiero mejorarlo Acceso permitido Fuera Adentro 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 Joder Tengo un montón De mierda Aquí Desensamblar Esta mierda Bueno He desensamblado Una cosa que no he tenido Una cantidad de balas Y de cosas Increíbles Vamos a guardar partida Luego vamos a jugar A Wulong Hola señor Le veo un poco enfermo Está enfermo Como la mapacha Bueno Me voy a poner aquí detrás Por si acaso Hola ¿Quieren tomarse algo Señores Bichos feos ¿Dónde va? Coño Otro Por cierto Mapacha Ahora que me acuerdo Que le está dando Mucha caña Al Monster Hunter ¿Cuándo juegas Conmigo A Monster Hunter? ¿Cuándo juegas Conmigo A algo? Tanto decirme Vamos a jugar Vamos a jugar Pero nunca me dices De jugar Nunca La verdad Nunca me dices De jugar Es verdad Nunca me dices De jugar Dice Vamos a jugar Pero nunca Nunca dices Cuando tú me digas Que yo solo espero Que tú me digas No Pero no es eso Porque Tú tienes unos horarios Especiales Tienes unos horarios Especiales Mapacha Y esta mierda Uff ¿Cómo hago yo esto? A ver Ah, claro Tienes unos horarios 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 Un momento Tengo un problema Comprendiendo este puzzle Me queda uno, pero ¿Cómo lo pego con ese? Tiene que haber Uno entre medias No puede ser Tío ¿Ves? No ¿Por qué no? Así Pero así tenemos un problema No 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 puede ser No Buah, la he liado Ya he liado muchísimo Ya he liado muchísimo Cambiar cerradura Eso Eso, me pongan otro puzzle Gracias Saludito, hombre Estefanime ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guapísima ¿Qué tal te va? Todo Bellísima Preciosa 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 Mira, lo ha hecho al final Estoy aquí jugando Atomic Heart Y luego jugaremos Hola, señor Es el Choca Todo bien Todo bien, gracias Y tú Yo Bien Podría estar siempre mejor Pero estoy Bueno, podría seguir en Punta Cana También Pero hay que volver A la A la A la verdad Por cierto Tú y yo Tenemos cosas en común Estefanime Aparte que nos gusta el anime Tal Y Y Y me quiero informar Sobre el Kendo Porque el puto CEO Habla de Kendo Como si fuese Karate Y no es lo mismo Porque el Kendo Es Es El arte de la espada ¿Vale? Aunque también se Se estudia Eh Defensa personal Con Kendo No sé si Jutsu Es una especie de Judo También ¿No? Pero como Como CEO es Mongolito de la vida Y yo Eh Yo soy cinturón negro Del Karate Segundo Dan Las Las La Y bueno Y experto en cosas japonesas Las 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 artes marciales Pues también me llaman mucho la atención Y me gustan mucho Siempre he querido aprender Kendo Pero aquí En Madrid Por lo menos en Yo vivo a las afueras De De lo que es el Madrid Centro Digamos El El gimnasio que hay Para hacer Kendo Está muy lejos Muy lejos Y cada vez que quisiera hacer Ir a dar clase O ir a entrenar O lo que sea Me pilla muy lejos A una hora y pico De De camino Entonces me da mucha rabia Pero si me mola Me mola la filosofía De Del tema de los samuráis Y todo eso ¿Cuánto? Quería hacerte una pregunta ¿Cuánto cuesta El equipo De Kendo? La espada Las protecciones Y todo eso Creo que barato no es Barato no es Verdad Es que he visto escuelas De Kendo Cuando estoy en Japón Las tres veces Que he ido a Japón He visto siempre Escuelas de Kendo Y mola muchísimo Hola El robot este Es mi amigo ¿Quieres ser mi amigo? Ah bueno Quieres ser mi amigo No le digas Para un robot que quieres ser mi amigo No lo voy a matar a todos Si es hermoso el Kendo Pero no es para todo el mundo Porque A ver Porque las artes marciales La gente Que cree Que lo que vas A las artes marciales Es a pegar patadas Solo Yo tuve que estudiar Para sacarme Para sacarme Las cosas de karate Claro Es filosofía Es Tradición Son muchas cosas Que molan muchísimo Y eso es lo que te tiene que gustar Realmente Luego Es una forma también De ponerte en forma De De vivir La La Vivir el arte No deja ser un arte De otra forma Mira Va a escupir bichos de estos Mañana Asqueroso Mórete Por eso siempre le escucho al otro Decir Kendo Decir unas barbaridades Que digo Le voy a quemar un día la casa Con el Kendo Siempre te va a llevar al límite Mucho más Me imagino Me imagino Más tú lo haces En En ambiente Profesional ¿No? Supongo que Profesional O sea Y es durísimo El Kendo es muy duro Es muy duro Mucha rectitud Es que Es que eso es lo que mola Eso es lo que mola Te ayuda a ser además Ordenado mentalmente También Son artes marciales Que molan muchísimo Eres de las Uff Madre mía Me flipa Me flipa ¿Cómo estiraste la pata? ¿Fueron los mutantes? Me flipa Muchísimo Lo que me cuentas ¿Eres el electricista? No No lo soy Pero si encuentras A ¿Cuántos años llevas haciéndolo? Hablalo como a un perro ¿Me oyes? Mata a ese listillo asqueroso Eso haré Después de que me dé el código No deja de hablar de electricidad Cuando lo encuentres Te darás cuenta No deja de hablar de electricidad Ah, claro El código de aquí He encontrado un tío Que hable de electricidad Había uno detrás de la bar Está el bar Sí Uh Me interesa Lo que dicen ustedes Pues Iliana Estefánime Es Sonríe Trabaja Y asiente Estoy deseando Es miembro de la selección De su país De Kendo Kendo es un arte Es el arte de la espada De Samurai Pero no solo Se estudia Cómo utilizar una espada Se estudia muchas más cosas Más Hay una escena En el último Samurai Si la has visto La de Tom Cruise Que no está mal La película No está mal Es una película perfecta En la que Ven un poco Cuando él está Viviendo con los samuráis Ven un poco Cómo es el estudio De la espada Y Estudian textos Estudian Aparte del entrenamiento Con la espada Estudian Defensa personal Siete años Yo soy la selección Desde el quinto Que guay El Kendo Es que es como el puto karate El Kendo No lo hacen No lo hacen Olímpico Que no lo entiendo En Japón No hubo No No hicieron En Kendo Olimpico No fue el karate El que lo hicieron Olímpico Para esas selecciones Ahora soy primer Dan El segundo Dan Te lo dan Como en karate Por Por Méritos deportivos Aquí en España El segundo Dan Por lo menos Por méritos deportivos Porque si lo hacen Se pierde la mística Que tiene el Kendo Ah Vale Si Entiendo Me largo La política No me interesa Mira Mejor no nos hagamos Perder el tiempo Aquí te queda poco Y a mí ahora me sobra Entiendo Entiendo todo lo que me está diciendo Porque Si A mí me encantaría Me encantaría Me iba a venir de bien Para un montón de cosas De la cabeza Y de De todo De todo La filosofía japonesa Siempre me ha gustado Muchísimo Y Qué mejor Que estudiar La filosofía japonesa De los Samuráis Aunque es Súper duro Súper duro Súper duro No veo una mierda Aquí Cago en tu Das exámenes Debes demostrar Que estás En ese nivel Si tu Sensei le dice Estás listo Y ahí debes Demostrarlo A los jueces Si lo estás Sí Es que te entiendo Tan bien Vamos a ver Vamos a ver Pareces Ah A lo mejor Es este Ah no Mira Me parece Es una mujer Muy fuerte Lo puedo hacer Es que la verdad Es que la gente Es muy ignorante Para esas cosas Hay gente Que me ha dicho Que el kendo Es como la esgrima Digo Sí Como la esgrima De mis Pelotas Creo que tu muerte Fue más Es que La esgrima es esgrima Exposición Exposiciones Y estocadas El kendo no El kendo va más allá De todo eso A ver Parecido En qué sentido La esgrima no Que yo sepa La esgrima De espiritual No tiene nada Tiene tradición Pero No es lo mismo Para mí No es lo mismo Que es parecido Pero nada Ah Parecido Pero nada Vale Vale No te había entendido Te voy a dar un consejo Si hablas con Alguna vez De kendo Mejor que no Porque Zeo todavía Piensa que es Como karate No sé si No sé si lo has explicado En algún directo Yo como no No lo he visto Este se me ha dicho El de electricista Pero yo quiero Tengo que buscar A alguien Que no lo encuentro Coño Estoy más perdido Tú le sueltas un día Zeo Para ti Que es el kendo El electricista Es el único Que sabe el código De esta puerta Mal rayo Le parta ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo busco? No sé Joder El electricista Es el único Que sabe el código De esta puerta Mal rayo Le parta Vale Perdona Vale Ya está bien Por ahora al menos ¿Dónde cojones Está el electricista? Necesito un código Para la puerta Esa Que los debe tener Un muerto Para saber Dónde está Este no Este tampoco Ya me ha atascado Ya me ha atascado Odio el balé Odio las críticas Entiendo Vamos a dejarlo ¿Vale? Ese no es el electricista Por aquí no hay nada Claro Por aquí no hay Bueno ¿Puedo utilizar esto? A ver que veo Jaja Claro Si Teo Va A Italia Va a decir ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué tienes? ¿Competición? ¿Competición ahora? ¿Te vas a Italia? Va a estar por aquí Estoy oliendo No puedo hacer nada No puedo abrir esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La primera bailarina Tenía que ser yo Acató No Perdonad Pero es que estoy Atascadísimo Es más Voy a guardar la partida Y vamos a jugar a otra cosa Porque me he quedado Súper atascado Y vamos a jugar a otra cosa Y vamos a jugar a otra cosa Y vamos a jugar a otra cosa Gracias.